Bueno, vamos a ver. Simple y irresistible. Pero vamos a ver. Teresa de la Cierva, es verdad que yo no sabía, ¿eh? Que parte ya del gremio de la Crónica Rosa ya había pasado. Por las caldas. Por las caldas. Es que ¿quién no ha ido a las caldas? Que no haya ido a las caldas se está perdiendo un momento importante en su vida. Es que nos pasa en Teruel, ¿eh? Pues mira, Beatriz de Orleans también ha hecho un programa. Y Beatriz es de las que siempre le ha gustado mucho cuidarse. Se nota. Y la clínica de bienestar. Y la verdad es que ha vuelto encantada de las caldas. Bueno, tenemos aquí a Fernando Sánchez Ballina, que es el director de las caldas. Y a Marina López, que es la coordinadora del balneario. Queremos cambiar un poquito el concepto de balneario. Porque aunque es un balneario que tiene aguas termales, tiene mucho más que un balneario. Es un sitio de gente mayor que va con enfermedades de aguas. A donde sucede un asesinato que suele arreglar a Gata Cristi. Sí, eso ya. Es el más grande de gente como con el Albornoz. Exacto, exacto. Ahí la verdad es que se veía poca gente paseándose con Albornoz. Porque primero son muchísimas instalaciones. Contadlo un poco vosotros, porque son cuatro edificios, uno antiguo. ¿Cuatro edificios? Son seis realmente, seis edificios. A ver, venga, cuéntanos. Las caldas es uno de los balnearios más antiguos de España. Es de 1776. Mantenemos lo que es la estructura del clásico balneario. Pero en el 2008 todo sufrió una completa reforma, una reforma muy importante. Y ampliamos la instalación al doble. Ahora mismo tenemos dos hoteles, de cuatro y cinco estrellas. Tenemos toda la parte del balneario con el uso de las aguas. Lógicamente que la hacemos uso en todos los programas que tenemos. Tenemos toda la parte de convenciones. Un centro también muy enfocado al mundo corporativo. Tenemos una clínica de bienestar, desde la cual desarrollamos todos los programas buscando un concepto de bienestar integral. Y tenemos un centro nuevo, Aquasana, que es un centro más lúdico, más enfocado quizá a la familia. Entonces son casi 35.000 metros cuadrados de instalación, con cerca de 20.000 metros cuadrados de jardines privados. Y en un entorno totalmente natural. Al lado de la ciudad. Oye, Fernando, eso es lo que yo... Porque claro, cuando te mueves y tienes el tiempo tasado, dices, bueno, ¿y cómo llego a Oviedo? Porque Asturias es maravilloso. Pero llegar a Asturias siempre es complicado. Siempre es largo, complejo. Además, como a Cascos le faltaron tres años en fomento, pues no acabó lo que tenía que acabar. Antiguamente llamaban a la cordillera cantábrica, le llamaban el bisel del Cantábrico. Y el bisel del Cantábrico, no había manera de oradarlo, porque esas montañas son preciosas, pero pasar por allí es muy complicado. Es muy bonito. Pero llegas en el aeropuerto a Oviedo. Perfectamente. Llegas a Oviedo y de ahí estás a muy poco... Del aeropuerto estamos a media hora. Eso sí. Pero hay gente que va en tren también. Sí, claro, a los que les gusta más el tren, pero es una cosa más tranquila. Y en coche son cuatro horas, desde Madrid. Pero yo iría a Oviedo y de allí, pues eso, un ratito... No, es que está de Oviedo a ocho kilómetros del aeropuerto, un poco más lejos, pero de Oviedo a ocho kilómetros. ¿Cuál es la estancia, cuánto tiempo ha de ser la estancia mínima para que podamos plenamente disfrutar de todos los beneficios de estar allí? Vamos a ver, depende también un poquito del objetivo. Si lo que buscamos es desconectar, relajarnos y marcharnos con un poquito de recuperación, tres, cuatro días, estaría bien. A partir de ahí, ya si buscamos un objetivo más concreto, como puede ser perder algo de peso, un adelgazamiento, hacer algún programa para dejar el tabaco, algún programa antistrés, a partir de ahí serían siete días. Siete días es lo mínimo que recomendamos, de siete a quince días, para conseguir un objetivo real. Te ingresas allí y te dejas llevar. ¿Cómo es vuestro sistema de dietas? Porque lo que estás hablando, y sobre todo si vamos ya a partir de tres, cuatro días, se supone que alguien tiene un problema de hígado, o tiene algún problema renal, etcétera, aparte del tratamiento de las aguas, ¿esto dietéticamente cómo lo organizas? Porque hay como dos escuelas, digamos. La clásica del ayuno, que es la Bushinger, y luego la del SAA, que es una cosa saludable chic, es decir, es una dieta, pero con tanta fashion que no se note que estás haciendo una dieta, es decir, con muy buenos cocineros. ¿Cuál es vuestra opción? Nuestra opción es la comida saludable. Lo que hacemos es una dieta personalizada, dependiendo un poco de las necesidades de cada cliente, y totalmente adaptada, y la verdad la presentación sí es chic y fashion, porque una cosa es no comer una gran cantidad, pero la presentación es fundamental en nuestra dieta. Y también hacemos un guiño a la comida tradicional asturiana. Eso se iba a decir, ¿cómo consigues hacer dieta en el sitio donde hacen el mejor arrezo con leche del mundo? Voy a hablar yo un segundo, porque yo iba con dos personas que querían hacer su dieta detox, pero yo quería ir a comer cocina asturiana, me iba un fin de semana, no tengo que adelgazar, y llegué ahí y pedí al final todo el menú detox que se estaban tomando las otras dos personas, porque estaba buenísimo. Lo de la presentación, que es importantísimo, todos los platos, yo los fotografía en Instagram, y la gente me escribía y me decía, estás de broma, eso no puede no engordar, porque comimos de maravilla, bastante, o sea, no pasa nada de hambre. El producto es 100% ecológico, tenemos un huerto ecológico que suministra lo que es todo, los productos. Y tiene un sabor, o sea, se potencia muchísimo el sabor de la comida. Se cocina sin sal, no se utiliza azúcar, pero no se nota, porque la elaboración es tan cuidada. A eso le voy a decir, como se note... No, 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 de verdad, no se nota absolutamente bueno. A mí me chocó, y además de verdad que los platos tenían tan buena pinta que encima también te entran por los ojos, porque muchas veces cuando ves un poquito de brócoli en un plato, con una pechuga seca. Yo creo que el brócoli lo han creado los enemigos de la humanidad. Yo no sé si hay vida en otros planetas, pero que lo del brócoli no es normal. Y comimos un trío de hummus buenísimos con remolacha, una pizza con la masa muy finita de espelta, que estaba espectacular y todo. Bueno, es que recuerdo los platos y estoy empezando a salivar. Bueno, es que además es verdad, yo ahora que voy mucho a La Chalana, que es un restaurante maravilloso de asturianos, asturianos, aquí en Madrid, es que hay dos o tres platos que se conocen de Asturias, pero ¿cómo hacen el pescado? ¿Cómo hacen el marisco? O sea, la manera de hacerlo, que es el modo tradicional, el modo de la cocina casera, pero en términos modernos, tecnológicamente modernos. Bueno, es que yo voy allí y con una alubina, como dice La Chalana, dice, esto es muy sencillo, es la plancha, sal y cariño. Cariño, mucho. Y luego, al menos, medio arroz con leche, porque yo si voy a Asturias y no me tomo un arroz con leche, es como no ver el románico, o sea, que hay cosas que hay que ver. O unos judiones o algo así, ¿no? Bueno, la fabada, que es un trato muy típico de asturiano, lo tenemos, tenemos lo que llamamos la fabada de detox, que solamente es con vegetales, pero de verdad que el sabor, sí, 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 mantiene totalmente la esencia de lo que es la fabada, sorprende muchísimo. Y no todo, me imagino, va enfocado, que es la parte más importante, a esas limpiezas, a ese detox, a esa desconexión, pero hay a quien nos quita el estrés un buen desayuno. También tenemos toda la oferta que nos ofrecen los hoteles, ¿no? Y encima, en este caso, en Asturias, en un marco de producto. Tenemos cliente que busca un objetivo y va allí a, digamos, ingresarse una semana, y tenemos el cliente que lo que quiere es disfrutar de Asturias, disfrutar del entorno, disfrutar de la instalación para relajarse, y lo que hace es estar dos, tres días, pues, comiendo bien. Tenemos, lógicamente, también la oferta gastronómica tradicional, porque hay clientes que lo que quieren es, pues, irse a comer la fabada, el arroz con leche, y tenemos esa parte, también la ofrecemos, lógicamente. Y clientes que quieren, pues, estar tres días simplemente disfrutando del entorno y del relax de la instalación. Oye, Fernando, esto es que es impresionante, ahora que hablan algunos de la historia y tal, estamos hablando de que en tiempos de Carlos III está esto en marcha ya. Es decir, que la idea, que viene de los romanos, lo de Caldas, todos estos nombres, en la mira que hay pueblos que se llaman Caldas de esto, Caldas de rey, Caldas de lo otro, están las famosas, en Orense, están una de las aguas termales más antiguas, pero en toda España, en Galicia y en Asturias, pues, son zonas muy montañosas, muy al norte, y donde hay geyser, es decir, donde hay agua caliente, oye, que lo aprovechan desde los romanos. Con los árabes esos se medio estropeó, como casi todo, pero luego se empieza a reanudar otra vez, ya al final de la Edad Media, y sobre todo, con la ilustración, se recupera la idea de la salud integral, volver a las formas romanas clásicas, que incluían siempre el agua caliente, el agua fría, los baños, con un mecanismo de cuidar, sobre todo, la piel, porque entonces, digamos, había muy poco desarrollo químico, era todo medio homeopático, medio tentativo, era natural porque no había otra cosa. Y, sin embargo, eso, hay un momento de apogeo, en el XIX, que no ibas a un balneario, es que no eras nada en la vida, o sea, que eras un pobre hombre que no podía ser ni diputado, o sea, nada. Pero, en algún momento, en el siglo XX, se pierde de vista, digamos, ese prestigio social que ha tenido siempre el balneario y prestigio cultural, porque era volver a los romanos, a la civilización fina, culta, etc., como en el siglo de las luces. Es el siglo de las luces el que crea el balneario moderno, digamos. Y luego eso se pierde en el siglo XX. ¿Cuándo se empieza a recuperar? Porque estamos viendo en muchos sitios de España que están volviendo, además, a los sitios clásicos. Sí, realmente, finales del siglo XIX, principios del XX, fue la época, además, auge de las caldas. Fue cuando se hizo incluso el salón de baile, se hizo un edificio muy espectacular, que se mantiene actualmente, cuando se hizo el casino, el salón de baile, y hasta más o menos 1930 se estuvo manteniendo a partir de ahí, decayó totalmente. Las Caldas fue hospital de guerra durante la guerra. Y, bueno, Las Caldas en sí, hasta 2003, estuvo prácticamente en ruinas. Fue algo que desapareció completamente. ¿Y cómo se pone eso de nuevo en marcha? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo lo ponéis en marcha? Pues fue una familia asturiana la que se enamoró del proyecto e hizo un proyecto espectacular. Realmente, yo creo que ahora mismo no hay instalación en España que pueda ofrecer lo que ofrecemos nosotros, tanto por instalaciones como por el entorno que nos rodea. El entorno es una parte, Teresa lo ha visto, muy importante. Y es algo que aprovechamos mucho a nivel mental también porque, bueno, los paseos que te permite el desconectar, a pesar de estar al lado de la ciudad, es una cosa maravillosa. Tratamientos de belleza, tenemos que hablar, ¿no?, de ellos. Creo que es uno de los grandes reclamos. Creo que es de los sitios más mágicos en los que he estado nunca en un entorno de aguas. Contarles dónde está. La antigua capilla del balneario y tiene una piscina de flotación que es una maravilla. Dicen que sumergirse media hora en sus aguas equivale a cuatro horas de sueño. Es súper relajante. Mira, podríamos hacer un visito y te metes dos horas, entonces ya es como dos mil doce. De hecho, la sensación... Pero encima es privado, entonces lo reservas, te vas tú con tu mujer o con tres amigas, da igual. Te lo cierras y tienes tu piscina de flotación, estás media hora ahí oyendo música clásica, una maravilla, como en silencio. Hasta la de relajación como una chimenea. Es como un rosetón precioso, se ve que era una antigua iglesia y tiene ese ambiente de una antigua iglesia. Y luego tienes tu jacuzzi y tal, tu ducha de contrastes, que es esa ducha con veinte mil chorros, que de repente de agua fría y agua caliente que gritas, eso sí. Y luego tiene un baño turco y luego una sala de relajación con chimenea, con todos estos infusiones y fruta. Vamos a ver, y esto hay que pagarlo o necesitamos hipotecar varias casas. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, un fin de semana, pareja típica, los hijos se han ido de casa, van llegando los nietos, oye, nos hemos quedado solos, tal, pero vamos a hacernos una escapadita de más Asturias, que es un sitio tan bonito y tal. ¿Qué nos cuesta tres días en una visita, digamos, turística, sin un tratamiento especial? Es muy asumible. Tres días en el Gran Hotel Nuestro, en Las Caldas, viene a costar 600 euros aproximadamente, con todo incluido, quitando los tratamientos concretos de belleza que puedas tú seleccionar, pero lo que es disfrutar de los dos centros termales del centro deportivo, que para aquella gente que le guste el deporte también es una instalación muy preparada. Tenemos un gimnasio de casi 500 metros cuadrados, una gran cantidad de actividades dirigidas, y disfrutar de todo eso, ilimitadamente, por 600 euros, puedes hacerlo perfectamente. Y luego, aparte de tratamientos, ¿qué nos podemos encontrar, por ejemplo? Pues tenemos una carta muy amplia de tratamientos, tenemos 25 cabinas dentro del propio balneario, tenemos bañeras donde ponemos el agua minero medicinal, que comentamos que es, digamos, la esencia o la fuente, digamos así, del balneario. ¿Es bueno para articulaciones, por ejemplo, para pieles reactivas? Es para articulaciones, también es muy, es neurocedante, también es muy relajante, el agua tiene efectos, sobre todo, relajantes, por eso todo el mundo está como muy tranquilo, bueno... Para el estrés están muy indicadas, por ese efecto sedante, relajante que tiene, y por eso lo utilizamos en todos los programas, porque para el estrés es algo espectacular. De hecho, tiene un tiempo limitado, no puedes tomar esas aguas más de 20 minutos, porque te deja extremadamente... Te queda frito. Que está muy controlado, que no nos pasemos con el tiempo que está. Es porque ahora es tan bajo, le dices a la pareja. Eso demuestra que es eficaz. Sí, totalmente. ¿Y qué tratamientos te hiciste tú, Teresa? Me encantó uno, el de las ventosas de pirosha. Sí, chulea. Es que tiene mucho nivel, porque, por ejemplo, a mí lo que me sorprendió, no por nada, pero tenían mucho, mucho nivel los tratamientos, porque en 25 cabinas dije, aquí habrá de todo. Bueno, pues yo probé como 7 tratamientos, y los 7 me parecieron muy premium. La verdad es que Marina también me lo ha organizado de maravilla. El de pirosha es uno... Bueno, es que estuve dos días ingresada. Muy bien aprovechado el día. Literalmente ingresada. No teníamos tiempo para vernos las amigas, porque estaba todo el día ingresada. Y dije, yo quiero probar de la carta lo que más... ¿Ventosas? Un tratamiento de ventosas para drenar, que es muy específico, que además te lo tienen que hacer muy bien, porque claro, te va como abriendo todos los canales linfáticos, con unas ventositas que van como absorbiendo, soltando, absorbiendo, soltando. Y la verdad es que me pareció impresionante. Oye, pero eso es gente que te ha ido. Sí, sí, sí. Luego probé el Indiva, que a mí me encanta. El Indiva no te lo hace todo el mundo tan bien, y la verdad es que la que me lo dice fue estupenda, porque el Indiva te tiene que ir pasando la radiofrecuencia, masajeando, moviendo, y me lo hizo fenomenal, la verdad. Probé las aguas también, y de achucharte, que es lo que te suele gustar cuando vas a... Pero yo en este caso quería probar más lo que tienen ellas como con aguas. Por ejemplo, la bañera, con las aguas de los 20 minutos, quería probarla, y entonces me sorprendió una cosa, que no sé si te lo conté, que me gustó, que normalmente te ponen unos barros o unos aceites esenciales, y te dejan, no, aquí cada 10 minutos me iban poniendo, o sea, 10 minutos, luego 5 y 5, me fueron cambiando de aceites esenciales, uno para abrir las vías de eliminación, otro para ya una vez que tienes las vías de eliminación, empezar a... A mí eso me encanta, o sea, que tú te tumbas y te lo hacen todo. Y no hay que preocuparse de nada. Oye, es lo más ordinario. Y ahí sales, he hecho un bebé. Exacto. Oye, pero muy bien, ¿eh? Con sus aguas y sus barros, y tal, muy bien, salir. Hay que ir, hay que ir. Una cosa que, ¿con qué dos te quedarías? Para una persona que ahora diga, voy a cerrarme un fin de semana en las caldas. Me centraría en los suyos, las ventosas me chiflan. Vale. Y luego me centraría en el de sus aguas, porque hombre, ya que vas ahí, ya a aprovechar los beneficios de sus aguas, me parece... Además, la bañera que comenta Teresa, es muy personalizable, porque trabajamos con 19 aceites esenciales. Entonces, cada persona... Me preguntaron antes un poco, ¿qué es lo que quieres? O sea, tú le veías como ahora, que ya me está haciendo el escáner. Sí. Eso nos pasa siempre, y me dice, este necesite, ese tipo de... Sí, 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 que es verdad. Se hace un diagnóstico siempre cuando llega la persona para poder personalizarlo. No, no te preocupes, estamos acostumbrados. Sí. No sabes cuando llegan los de estética y tal. Ya lo es. De hecho, una vez que venía con nosotros, que le dijo Marina, ¿tú qué quieres? Y dijo ella, yo quiero mimos, vengo muy sensible y quiero mimos. Y entonces tenía otros tratamientos completamente... Porque yo dije, yo no quiero mimos. O sea, yo quiero ver ahí cosas que funcionan. Sí, tenemos diferentes. Tú vas a trabajar, pero hay que pensar que la gente que vaya allí... Yo estoy saliendo de un divorcio complicado. Entonces lo que quiero es que me traten bien. Claro. Hay que pensar que quien va a la Villa Termal de Las Caldas va a otra cosa, no a trabajar como Teresa, un poco aparente, sino a que le chuches. No, pero hay gente que va... Hay mucha gente joven, me sorprendió mucho también, te lo dije, ¿verdad? Es que tenemos el target que dicen los publicitarios, es decir, el público de radio, que es muy joven, de muy alto nivel cultural y activo. las dos cosas. Claro, es que es gente que sí que tiene una idea, siempre que esté bien, siempre que sea bonito. O sea, digamos que es un tratamiento de salud, pero que socialmente sea muy agradable. Es decir, que no sea un masajista con un aspecto de tunecino jubilado que te agarra una cosa y que te da miedo ir sin un sitio donde estés cómodo, que sea agradable, que puedas pasear y de paso pasas un fin de semana mejorando la relación de pareja, que es muy importante. Es muy importante. Eso es esencial. No tuvimos tiempo ni siquiera para hablar entre nosotras. ¿Cómo me tuvo Marina? Si te estaba machacando todo el tiempo. Y acepto vuestra invitación. Si no hay que hablar con la pareja, vamos, este fin de semana. Lo organizamos sin problema. Pues que sería un placer. Y vamos a irnos a Tarantino. Sí, vamos a hacerle no homenaje, porque hombre, tampoco estamos como para la edad de homenaje. Bueno, él está para ir al dentista. Pero sí queremos hacer un repaso de su trayectoria en cuanto a cine y en cuanto a bandas sonoras. Sobre todo las bandas sonoras. Porque hay que reconocer que es bueno eligiendo canciones. La de Los Bravos es una de las muchas que él ha reflotado y ha sacado. Pero antes vamos a tomar Dibécol, si te parece. Dibécol, porque esto es como el calgonite. Porque claro, ahora, imagínate, antes de las caldas, te atizas dos arroces con leche, dos arroces con leche. Pero asturianos, o sea, esta cosa que tienen, que es como el agua condensada, destilada, la leche condensada, que ya no sabes de qué es, si es de la loba de Roma, de la vaca nutrición. Pero eso no es malo porque la canela es muy buena. Es muy buena la canela, me encanta. Pero, ¿qué pasa? Que el colesterol, sobre todo ya en la mediana edad, se va a crear ateromas y te va tupiendo las arterias. Pues mira, la solución se llama Dibécol Forte. Dibécol. Mayo, eso es mayo.